Sindicalistas del municipio se concentraron en el parque principal 29 de mayo, como todos los años el 1 de mayo, día del trabajador para reconocer la lucha diaria en cada una de las labores para lograr mayores garantías en cada una de sus funciones. Bueno, hoy 1 de mayo, día del trabajo, las madres comunitarias, primero que todo, estamos celebrando 5 años, estamos de aniversario porque hace 5 años fuimos reconocidas como empleadas. Segundo, porque estamos en contra de la documentación que Bienestar nos exige, tenemos un acoso laboral, tanto por operadores como por el Bienestar, ya que nos exigen demasiada documentación. Tercero, porque el presidente Duque tiene su plan de desarrollo, montar un nuevo programa que se llama el desarrollo de familias, cambiar al bienestar familiar por otra entidad, en el cual las madres comunitarias quedaríamos desvinculadas del bienestar y decir todos los programas que dependen del bienestar familiar. Estamos aquí en esta protesta porque no queremos que 30 años de funcionamiento del bienestar, 30 años de trabajo de las madres comunitarias en las cuales han entregado la vida por la niñez colombiana, se acabe para montar un nuevo proyecto, un nuevo programa que estaría perjudicándonos. También porque hay mucha madre comunitaria enferma y ya mayor de edad que debe tener una pensión digna y el gobierno se ha negado a que estas mujeres salgan a descansar después de haber entregado toda su vida al cuidado, a la protección de la niñez colombiana. En nombre de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, felicito a todos los trabajadores del mundo, particularmente a los cañeros, por esa forma como entregan día a día su trabajo con el fin de tener una vida con dignidad que estos gobiernos no les han permitido. Hoy también estamos denunciando el Plan Nacional de Desarrollo porque en él no están contenidas las necesidades que necesita la ciudadanía, el pueblo colombiano y en él tampoco están contenidos los recursos económicos para sacar adelante el proceso de paz. Estamos aquí celebrando el Día Internacional del Trabajo porque sabemos, reiteramos nuevamente que el ser humano es digno cuando tiene trabajo y consagrado en la Constitución Política Nacional. Estamos presentes entonces compañeros y compañeras porque el trabajo es digno, el trabajo es un derecho. En realidad la unión es muy necesaria porque una sola persona de pronto no hace peso en los procesos y cuando se quiere lograr algo es importante contar con la unión de los demás para poder sentir ese empoderamiento, fortalecimiento. La unión en estos casos es algo que todo trabajador debe tener en cuenta porque sea del gremio, del comercio, de forma independiente deben entender que el trabajador debe ser tratado de una manera digna porque si no es por el trabajador, las empresas, el comercio no surge, no surge porque a pesar de que sentimos que el patrón es quien tiene el poder en realidad quien lo rodea, que es el trabajador, es quien tiene el poder de hacer su mano de obra y es quien saca adelante las empresas. Por otra parte los estudiantes se solidarizaron con los trabajadores en este importante día. Bueno nosotros como estudiantes entendemos nuestro papel y también entendemos que la solidaridad nace en nosotros como estudiantes ya que próximamente nosotros pretendemos prestarle un servicio a la comunidad como trabajadores y hacer que precisamente nuestra sociedad se desarrolle. En ese sentido pues es muy importante que no solamente estudiantes sino que toda la comunidad en general entienda la importancia de esta fecha del primero de mayo ya que gracias a la lucha de muchos trabajadores a través de la historia y en todo el mundo es que en este momento gozamos de una jornada legal de ocho horas diarias si no todavía estuviéramos siendo explotados. Durante algunas horas fueron varios los sindicatos que hicieron presencia en esta importante actividad para reconocer la labor que a diario se realiza. Gracias por ver el video.